Eres mi bien ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que es todo sentimiento De esos ocasos negros y un raro fulgor Que me dominan, me incitan al amor Eres un encanto Eres una flor Me faltaba amor Me faltaba paz ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más tondo que ayer? Llegaste a mi vida A llenar las horas De apagar todo el velo A darme la luz Tú que eres mi sol Tú que eres mi consuelo Y hoy te siento así Y el corazón De estar junto a ti Se enlutó el dolor Y la confusión Ya no existe ahí Ahora soy feliz Porque la razón Ha llegado al fin Me faltaba amor Me faltaba paz Me faltaba paz Todo aquel ayer Recuerdo de tu amor Recuerdo de tu amor Retiro Vuelve a renacer Y siento Que de nuevo soy feliz Tengo tu querer No anhelo nada más Me siento complácido Sentir todo tu ser Vibrarme otra vez Como en aquel delirio Siempre me decías Yo te quiero mucho Vi que fue un engaño Todo aquel amor Que al convertirse en realidad Más tarde Más tarde Fue una decepción Y hoy pasan los días Y pasan las noches Y pasan los años Pero en el dolor De mi amargura Tú serás La dueña De mi corazón ¿Por qué negar Que nos amamos De corazón a corazón Si amarnos siempre Nos juramos ¿Por qué negar Esta ilusión de amor Y hoy pasan los días Y pasan las noches Y pasan los años Pero en el dolor De mi amargura Tú serás La dueña De mi corazón ¡Gracias por ver la comentarios! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.